Aún no se discute la reforma financiera en el Congreso de la Unión, pero los banqueros aseguran que el país tiene los recursos económicos para otorgar créditos a pequeñas y medianas empresas. La banca está bien capitalizada, los índices de capitalización de los bancos son buenos, la cartera vencida es baja, entonces es una banca sana, y dos, que la penetración financiera es muy baja. Después de sonar la chicharra de inicio de operaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, el ex gobernador del Banco de México dijo que muy pocas pymes solicitan créditos. El 80% de las micro y pequeñas empresas en México no tienen acceso al financiamiento bancario, en Chile es al revés. Ha habido en los últimos años experimentos, ya más que experimentos, yo creo que acciones importantes por la parte de la banca de desarrollo. Sin embargo, no todas las empresas podrán cotizar en la Bolsa de Valores. La reforma financiera precisamente abre posibilidades muy interesantes dentro de lo que tiene que ver con la ley del mercado de valores para empresas medianas, las empresas pequeñas no son para el mercado de valores. A pesar de la inestabilidad financiera que atraviesa el mundo, el ex gobernador del Banco de México reitera que las reformas económicas son las que han ayudado al país a mantener estabilidad. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.